Para Kenny Marín vamos a dedicarle el siguiente tema Esa es la hijada de Chulo J Con un suave abrazo, robarte las fuerzas Sintiéndome dueño de toda tu belleza Y luego besarte embriagado de calma Dejando este amor dentro de tu alma ¿Dónde está esa siligua? La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene en mi vida en primer lugar ¿Dónde está esa siligua? La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene en mi vida en primer lugar Con destino al corazón Giovanni Polanco ¿Tú lo conoces? ¿O te vas a hacer loco, eh? Gracias, canterradio.com Tú siempre has sabido comprender Lo que a mí me sucede y yo En lastimado se generé Un corazón de miedo y tú Hoy te has marchado y yo no sé A dónde te has metido y yo Desesperado busco tu calor ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está esa siligua? La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene en mi vida en primer lugar ¿Dónde está esa siligua? La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene en mi vida en primer lugar La que tiene en mi vida en primer lugar ¿Dónde estás así, mi amor? La que me resulta tan fácil, mi amor Pesa que no puedo olvidar La que tiene en mi vida el primer lugar ¿Dónde estás así, mi amor? La que me resulta tan fácil, mi amor Pesa que no puedo olvidar La que tiene en mi vida el primer lugar ¡Bum, bum! ¡Sapato chiva, 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 chiva! ¡Bum, bum! ¡Gonzalo Moreno, sonido! Solo, oye, aprendí que no es el mejor vidente Que aquel que quiere ver La amo Con un suave abrazo Tomarte las fuerzas Pidiéndome dueño de toda la vida Luego besarte Enriagado de caima Dejando este amor Dentro de tu alma ¡Seguto y Guto!